Hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy Neodalai y os traigo una nueva review sobre un jugador de la Bundesliga del cual llevaba años, o sea, hace unos años estaba muy muy enamorado de él quizá habrá bajado el ritmo ya por edad y demás, pero para mí fue uno de los jugadores más importantes de aquella Alemania tan dominante en aquellos años que estuvo tan off-fire, tan en esos altos puestos de las mejores competiciones europeas a nivel nacional, ya os digo, ha estado siempre muy cerquita en aquella final con España en la Euro, en aquel Mundial que consiguen ganar, ya os digo, ha estado un nivel increíble y creo que Boateng ha sido uno de los principales pilares del nivel de esa plantilla como os digo, una carta mega interesante, 83 de ritmo, 56 de tiro, 82 de paso, 85 de regate, 91 de defensa, 92 de físico y ya no solo eso, estamos esperando una carta de Angle y Sombra, no creáis que se va a quedar con ese motor pero ahora mismo no dispongo de ellas, tampoco me voy a gastar ese dinero cuando sé que luego tocan y vamos a analizarlo un poquito por dentro, lo veis, nacido en el 88, el 3 del 9, 1,92, un centralazo altísimo normal, normal, pierna buena a la derecha, 2 de filigranas, 4 de pierna mala ahí veis que lleva 14 partidos, ningún gol, ninguna tarjeta amarilla, ninguna roja es un jugador que ya os digo, que simplemente con la X os vais a poder deshacer fácil de vuestros rivales es un jugador que va muy bien al choque, un jugador que va muy bien por alto y como podéis ver en detalles de atributos, pues en todo lo que es el tema defensivo en fuerza tiene 99, el tema de la resistencia sí que coge un poco pero bueno, al ser central y tener tanto ritmo, no hace falta estar todo el rato picando redos ya os digo, y es un poquito para subirle el tema de la defensa yo el físico quizá ni se lo tocaría, quizá sí por el tema de la resistencia pero subiría defensa y ritmo principalmente para subirle un poquito más porque es un jugador que ya os digo, para mí no es para ponerlo en medio campo yo creo que es un jugador que se puede aprovechar muy bien en central creo que es uno de los centrales más rápidos que hay actualmente en el juego ha hecho que Sergio Ramos juegue arriba y que aquí tengo un tapado no suelo jugar con Campbell, pero ya os digo, sí que es un central que creo que va a estar bastante tiempo como titular en nuestra plantilla bien, lo voy a colocar aquí, bueno, lo vamos a colocar a pierna mala ya que tiene 4, digamos, para ver qué tal tiene ya se ha salido, tampoco llevamos una gran variedad de partidos con él sobre todo lo que hemos jugado es este fin de semana a la FUT Champions y a ver si tenemos suerte, ya sabéis que están los desafíos reactivos ya de la Osaicon Swap 3 a ver si nos ponemos a hablar un poquito de ellos lo veis aquí, yo tengo ya muchos ya conseguidos, creo, para la semana que estamos ya con este parón que ha habido y que nos tienen aquí encerraditos en casa pues prácticamente lo tengo bastante, bastante rematado aquí veis 4 de 5 ya en el online, solo me faltaría la Liguan me faltarían estos también unos cuantos me faltaría el equipo de la FUT Champions que lo tengo a hacer entero lo de FUT Champions que llevamos 7 victorias actualmente y este que bueno, vamos haciendo un poquito a poco de squad battles tampoco sin tener mucho ritmo para que semana a semana tengamos un poquito de entretenimiento si no, si nos fundimos todo lo de squad battles la primera semana pues también queda un poco ya sabéis, queda un poco luego el squad battle se nos olvida así pues yo os recomiendo eso, que jugáis un poquito squad battles cada semana así pues cada semana tendréis algún tipo de premio y otra semana, o sea, la semana a semana tendréis si jugáis mucho en una semana y luego a semana siguiente no le dais pues no os asegura un premio en una semana y la siguiente pues no tendréis vamos a probar unos minutitos ya sabéis que las reviews de los centrales duran un poquito menos normalmente ya que a no ser que el partido esté muy emocionante no la suelo alargar aquí vemos a nuestro rival haciendo unos desafíos 9 de primer propietario de la Bundesliga más sido el Fibandersar ahí tenemos a Hakannji, Zakaria a Roussillon jugadores muy muy interesantes defensivamente Jumbo Aten que me planteaba incluso jugar con con tres centrales porque es un jugador que ya os digo, muy muy interesante para salir ahí al uno contra uno dejarlo un pelín adelantado en esos metros e intentar jugar un poquito a esa salida ahí y hacer esa presión pasiva con ambos centrales ahí va Lewandowski en zona de extremos ahora cualquier jugador lo podemos ver con este meta cayendo a banda Sergio Ramos tocando rápido para Eden Hazard ahí toca Hazard ahora con el guaje el guaje para Sergio Ramos y ahí vemos al perdón de esta Boateng un fichaje del equipo tocando con Sergio ahora es Michael Essien quien recibe ese balón al medio ahí con Timo Werner odio, lo odio ya lo sabéis ya lo he dicho en algún vídeo este tipo de planteamiento de partido de nuestro rival ya desde el minuto uno cerrado atrás y a esto a correr con los laterales con los extremos y tal sé que ya lo he dicho en algún vídeo más pero no es una manera de llorar sino es una manera de que la gente se dé cuenta de que de que sí de que institucionalmente yo para cerrar el partido no lo vería mal pero empezar así ya desde el principio quita mucho la diversión en el juego ya lo dije el otro día que en FUT Champions vale pero en Rivals creo que que le quita todo totalmente al gameplay va Brandt con el balón ahí hemos tenido una ocasión bastante clara mientras llorábamos un poquito balón para Jadon Sancho que juega en zona de extremos ahí va el jugador inglés del Borussia intenta entrar al interior y ahora no lo consigue bien el Michael le sigue tocando ahora con Ramos y Sergin Abri quien toca con Mbavu balón ahora muy bueno para Timo Werner en zona de extremos ahora es Werner quien recorta ahí la presión de tres jugadores rivales Mbavu tocando ahora con Timo Werner no hay fuera de juego el centro no lo consigue ahora es Mbavu con Roussillon quien se topa balón bastante tragado ahora es Clarence Idorff de nuestro rival quien intenta llevarse ese balón Lewandowski ahora el balón que va clarísimamente a banda Frehley tocando ahora por dentro con Lewandowski Clarence Idorff para Zakaria Zakaria ahí con Hazard y se equivocó ahí su central vamos perdiendo ese balón Timo Werner ahora tocando con Michael yo lo que más recomiendo con este tipo de partidos que os veáis que cuesta que veis ahí los 10 metidos directamente bajo los palos es todo lo contrario de lo que he estado haciendo yo y lo que ha pasado ahora el jugar por las bandas el hecho de intentar lo que ella debería meter es que si ese tipo de alineación también va bien lo que deberían ir en contra bien son centros y demás para poder buscar eso es otro estilo lo que digo no veo mal que se defienda así pero no hay como una solución no hay como un plan B que vaya bien en este tipo de meta ya que aunque te pongas a Ibrahimovic y a no sé a dos rematadores grandísimos arriba tampoco te va a solucionar nada nada del otro del otro mundo balón que roba ya Sergio Ramos primera parte minuto 24 0-0 David Villa está buscando ahora con Timo Werner ahí va el jugador del Lesbio abriendo en Barna Panda para Ginnabry Ginnabry el jugador del Bayern ahora quiere poner el centro en el pase atrás Van der Sar más atento que Timo Werner el balón que pone rápido ahora balón para Brann en banda abriendo para Bailey Leon Bailey ahí el recorte que bien estuvo ahí Ramos y la ayuda de Mbavu tocando ahora Werner con Ginnabry Ginnabry con Ramos rápidamente ahora el balón entre líneas muy bueno para Mbavu Mbavu que quiere interrear intentar entrar no lo consigue se topa de nuevo con la defensa Muno y Frank que hable de momento en esta primera parte de la cual llegamos ya al minuto 30 Leon Bailey tocando ahora con Lewandowski Lewandowski ahí con Brand pasa un poco le ha salido medio bien en clase ahí un poco extraño pero le ha salido bastante bien Brand tocando cerquita de la frontal tocando para Bailey Bailey para Sidor Sidor ahora para Zakaria Zakaria parece que Brand se puede atrever en el 1 contra 1 contra Sol Campbell el árbitro dice que hay falta finalmente aprovecha el disparo ahí ojo le di tantas veces ahí para colocar al portero que finalmente pues sacó con la mano que siguen ahora el pase largo de Mbavu para Ginabria ojo que puede haber jugada de ocasión de peligro de Ginabria interior del área la pisa ya el jugador alemán el pase atrás y el gol gol de Timo Werner para abrir el marcador un minuto 34 de juego como os digo yo es la única solución que veo a esto y ya os digo y lo intento así con centro raso porque por arriba me puedo morir la única solución que le vea es eso intentar abrir muchos jugadores a bandas tener sobre todo recomiendo como lo tengo yo ahora mismo sé que con Hazard pero por lo menos tener un lado a su pie bueno digamos al pie de centro no tanto para encarar y buscar para adentro es intentar buscar pases hacia atrás y pases cerquita del área pequeña para que sea fulminante y haya poca respuesta del portero punto 37 de juego ahí va Michael Essien tocando ahora balón complicadísimo lo que hemos puesto ahí ahí el Campbell quien recibe la bola para mí claramente el autor casi del primer gol que ha sido de Ginabria y no Werner casi por la cabalgada que se pegó por Bande la derecha ahí va el cambio de orientación de Hazard el punto estuvo recibió bien en Babu nuestro rival que sale ahí con alguna dificultad finalmente se lo consigue llevar Levan dos y Leon Bailey muy buena skill ahí del jugador rival Brand tocando ahí en zona de medios ahí intentando buscar el hueco tenemos que ser pacientes aquí y no precipitarnos y meter el pie porque si la perdemos ahí prácticamente pase una pared ahí y se acabó atención ahí el recorte es bueno y algo la hace ahora de nuestro rival minuto 43 eso es un buen gol de Bailey el recorte nos lo tragamos entero así que pone el 1-1 en el marcador minuto 44 ahí va el Guaje ahora al pie tocando con el 100 me llenara con Boateng debutando hoy y a ver qué tal nos va con él en esta futchampions Sergio Ramos avanzando metros no sé si me convence o del todo no sé quién poner ahí tengo Iniesta Bartra Sergio Ramos ahí en en esa duda aunque creáis que no Bartra para mí come en esa mesa porque es un jugador que yo lo aprovecho para todo para defender para atacar para acabar jugadas tiene potencia de tiro 99 y aunque no lo creáis pues va muy muy bien para ese para ese tipo de jugaje que da el balón muerto frontal del área que te llegue y saber que puedes acabar con él ahí no hemos mirado las valoraciones creo que las puedo mirar en un start así que las miraremos ahora enseguida para vamos a ver si hace alguna más tampoco me he centrado muchísimo en él pero bueno es un partido que cuando es competitivo me centro más en intentar jugar ya en la barra tampoco ya lo he resumido un poquito creo que es un jugador que habla por sí solo y que creo que lo bueno de él que no lo he dicho al principio es que lo podéis hacer toda la temporada o sea no tiene fecha límite está como Sané como Hazard y Alexandro no sé si alguno más si me dejo alguno pero ya os digo tenéis todo el tiempo del mundo para haceroslo yo sinceramente creo que que me venía bien sé sé que hay vídeos en el canal de de Hakannji de algunos centrales que también está muy bien pero es un jugador que también en lo personal pues pues me gana un poco vamos a poner este centro con Ginabri la va a intentar recibir Sergio Ramos ahí el remate del de Camas no lo consiguió Timo Werner ahora el balón que llega sin problemas a las manos del holandés van der Sar tocando el balón ahora Levandos que intentaba salir rápido por el medio pero se encontró con media plantilla volviendo y no consiguió llevársela a la buena recuperación aunque no nos dura mucho el balón Zacarie tampoco le dura nada ahí la lucha entonces Zacarie se la lleva el pillo del Real Madrid ahí va Michael Essien tocando con Timo Werner no lo consiguió ahora finalmente el balón delantero alemán Brandt vamos a pedir una pausa para hacer algún cambio e intentar ir a por el partido vamos a ver qué tal en esta última a ver Boateng qué tal bueno ha metido el pie y finalmente ha tenido poco protagonismo porque la dio así que balón que recuperamos ahí tras el error del pase Hazard en banda tocando ahora por dentro con David Villa David Villa con Hazard de nuevo ahora el giro balón para Ramos Ramos por dentro con Timo Werner ahí va el Guaje con Timo de nuevo no lo consigue ahí Ramos con Brandt la lucha ahí en el medio campo balón que recupera ya el de camas para E100 para Ginabry Ginabry con Werner no se entendieron ahí ambos jugadores de la Bundesliga para intentar recuperar Sol Campbell Sol Campbell no puede con Brandt bien Ferland bien Ferland ahí eso es la de la izquierda que me va a costar sacarme la vida ese que es la carta normal no tenía dinero en Navidad para hacerme el fútbol así que es una de las cosas que más me repito de esta temporada pero sigo diciendo que sigue estando muy metas el jugador sobre todo si acabáis de empezar o tenéis pocas monedas pues más que recomendable balón para Brandt balón que no sale no vamos a poder hacer ningún cambio yo tampoco ahora mismo tampoco tengo el equipo bastante bien uy ese balón ahí que intentamos ahí meter para David Villano llegó el asturiano llegó antes el jugador suizo en Babu tocando ahora por dentro nuestro rival no lo conseguía muy bien atento Sergio Ramos ahora es Timo Werner quiere lanzar una jugada rápida y pase del guaje a puntos si entra hubiese dejado a Timo totalmente solo pero con el romo de 100 tocando ahora madre mía lo bien que estira los pies este chico no sé si es la CPU leyendo o el que hace unas redondas pero vamos con suerte y precisión hay que darle pero también hay que tener un poco de fortuna me ha cortado ahí dos pases que nos dejaban prácticamente delante del portero balón para Werner es flojísimo ese pase de Timo para Zinabri para 272 esto no nos beneficia a ninguno el empate con este desafío pero bueno a veces pasa Sergio Ramos tocando ahora para Hazard en zona de medios el balón para Werner Werner para el guaje ahí va el guaje abriendo un bala ojo balón peligroso Zinabri puede encarar ahí va a ser Zinabri el disparo de Zinabri de nuevo Wondersar nos amarga la fiesta buen despeja la de Mbavu acrobático que directamente cae para que lo pinche Brand tocando para Sancho Jadon Sancho ahí por el medio se lo encontró Michael Sien y le robó muy bien el balón ahí fue demasiado rápida y nada que no va a salir el balón y ya os digo yo no pienso tirar ahí por tirar si no me hace falta ahora balón peligroso que perdemos ahí ojo Roussillon que se atreve demasiados metros creo los que ha elegido con el jugador francés del World Bull Lewandowski ahora tocando con Roussillon de nuevo hay que cerrar ese medio bien Sergio Ramos minuto 80 de partido ya Hazard ahí para ayudar un poquito para dar un poquito más de salida con Ferlamendi ojo el balón que puede ser bueno en banda ahí en Mbavu está Imperial muy difícil es muy difícil el planteamiento de él es muy defensivo cuando sale sabe salir bien no digo que que no lo haga bien pero a mí me cuesta muchísimo entrar en este tipo de partidos ahí el balón ahora muy bien con Zakaria y tiene un buen equipo encima si hacen este tiene un equipo malo o el rival no tiene paciencia y demás pues mal pero cuando el rival sabe jugar sus cartas y además tiene buen equipo pues simplemente pues hay que intentar dar nuestro máximo ahí el balón que intentábamos meter ahí a banda de nuevo para Villas entra Bancoff no sé si hubo falta el mando tembló muchísimo pero el árbitro consideró que no ahí va Villas se le echa de nuevo encima Zakaria me cansé un poquito esa patada la solté un poco de rabia porque y ahí veis minuto 60 por ahí pedí el estar minuto 87 seguimos sin estar ya lo acabamos pase lo que pase Bogateng gran intervención ahí de nuestro Brotard Sien tocando ahora avanzando con el balón Michael Sien ahí va Guaje pase blandito no lo siguiente recupera ahí después de otro mal pase también de nuestro rival que nos devolvió el favor ahí Ginabry minutos 90 ya pedimos el estar ahí ya os digo en el 60 por lo menos luego lo revisaré pero no salió el balón en toda la segunda parte ni salió ni entró Werner tocando con Ginabry Ginabry con el Guaje ahí va Guaje intentamos ahí buscar el uno contra uno con Hakannji se acabó uno a uno partido con poco nuestro rival creo que demasiado defensivo por lo menos para mi gusto y demás veis ahí la ligación 4-2-3-1 replay hacia atrás y tal ya creo que supongo que lo sabréis el partido de Bogateng pues tampoco ha sido el mejor pero ya os digo tampoco ha tenido muchísimo protagonista en este partido 5 de 5 en pases 3 en regates 0 centros las entradas 0-5 pero han sido entradas de intentar soltar redonda ya os digo tampoco un partido valorable para Bogateng pero ya os digo es un jugador que que tanto personalmente como tendréis una pedazo de cartes y no lo iréis viendo en el canal las valoraciones os las iré dejando y sabéis que que vais viendo los jugadores siempre os traigo un vídeo review pero que luego siempre queda eso ¿no? siempre queda el ver el rendimiento más adelante así que ya sabéis si queréis más reviews y que haga más SVTs de este tipo pues ya sabéis darle like suscribiros y hasta la próxima